Hola de nuevo chicas, chicos. Vamos a hacer hoy otro ejercicio para el cálculo de la rentabilidad económica y financiera. Este ejercicio cayó en selectividad en el año 2016, el año pasado. Bueno, nos dice el enunciado, una empresa textil presenta los siguientes datos económicos. Ingresos por ventas 34.800. Los ingresos por ventas son ingresos de explotación. Primero, presenta unos gastos de explotación de 26.900, unos gastos financieros de 2.100 y unos impuestos de 3.500. Por lo tanto, ya no nos hace falta que nos den el porcentaje del impuesto sobre sociedades o el impuesto de beneficios, sino que nos den directamente el importe. Luego nos dicen el activo total es de 89.000 euros, mientras que el pasivo es de 44.500. Nos piden, calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de esta empresa y comente los resultados. Mirad que siempre os insisto que hay que comentar los resultados, ¿vale? Bueno, rentabilidad económica. La rentabilidad económica, vamos a ir poniendo ya las fórmulas. La rentabilidad económica, sabemos que es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo total y todo ello por 100, ¿vale? Y luego tenemos que la rentabilidad financiera es igual al beneficio neto entre los recursos propios, todo ello por 100. ¿Vale? El beneficio antes de intereses e impuestos no lo tenemos. Por lo tanto, el beneficio antes de intereses e impuestos lo tenemos que calcular. El activo total lo tenemos, el beneficio neto no lo tenemos, tenemos que hacer la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias y los recursos propios tampoco lo tenemos. Así que tenemos que empezar a hacer cálculos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es la cuenta de resultados. Bueno. Pues vamos a empezar a hacer cálculos. La cuenta de resultados, sabemos que son los ingresos de explotación. En este caso, los ingresos de explotación son 34.800, menos los gastos de explotación, que nos dice que son 26.900. Los ingresos de explotación, de aquí tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos o lo que sería lo mismo, el resultado de explotación. Esto nos sale un resultado de 7.900. Al beneficio antes de intereses e impuestos le quitamos los gastos financieros, no nos hablan de que haya ingresos financieros, por lo tanto, solo tenemos gastos financieros, menos los gastos financieros, que son de 2.100. El beneficio antes de intereses e impuestos, menos los gastos de explotación, nos sale el beneficio antes de impuestos. En este caso, el beneficio antes de impuestos nos sale un resultado de 5.800. El beneficio antes de impuestos, menos los impuestos, que en este caso son 3.500. De aquí ya obtendríamos directamente el beneficio neto o resultado del ejercicio. En este caso nos salen 2.300. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos prácticamente todo. Nos falta otro resultado que tendremos que calcular que es los recursos propios. Los recursos propios serán igual al activo total menos pasivo total. De aquí tenemos que los recursos propios serán igual a el activo total, que son 89.000 euros, menos el pasivo, que son 44.500, tenemos unos recursos propios de 44.500. Por tanto, fijaros, la empresa está financiando su estructura económica al 50% con recursos propios y al 50% con recursos ajenos. Bueno, pues aquí ya tenemos otro dato. Para hacer todos nuestros cálculos. Bueno, entonces tenemos que la rentabilidad económica será igual al beneficio antes de interés de impuestos, que son estos 7.900, entre el activo total, que son 89.000 euros. Y todo ello por 100. Bien, esto nos sale una rentabilidad económica de 8,88%. ¿Vale? La rentabilidad financiera será igual al beneficio neto que ya lo hemos obtenido de la cuenta de resultados, que son 2.300, entre los recursos propios que los hemos calculado, que son 44.500. Todo ello por 100.000. Y aquí tenemos que la rentabilidad financiera de la empresa es un 5,17%. Ya tenemos el segundo resultado. Nos dice, comente los resultados, por favor, siempre, nunca olvidéis, nos lo pidan expresamente o no nos lo pidan expresamente. Esto puntúa, siempre puntúa. ¿Vale? De cada 100 euros invertidos en activo total, la empresa obtiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 8,88 euros. En cuanto a la rentabilidad financiera, deberemos de comentar que, de cada 100 euros invertidos en activo total, la empresa obtiene un beneficio neto, por lo tanto, ya después de pagar los gastos financieros y los impuestos, obtiene un beneficio neto de 5,17 euros. ¿Vale? Repito, la rentabilidad económica. De cada 100 euros invertidos en activo total, la empresa obtiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 8,88 euros. La rentabilidad financiera. De cada 100 euros invertidos en recursos propios, la empresa obtiene un beneficio neto de 5,17 euros. Y con esto ya tendríamos el ejercicio terminado. Dos puntos. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, me tenéis a vuestra disposición en clase. Muchas gracias.